El gobierno local hace un llamado a los padres de familia para que lleven a sus hijos al colegio, ya que aún hay cupos para ingresar a la educación en establecimientos educativos oficiales de Barranca Bermeja. Bueno, hoy desde la Secretaría de Educación Municipal de Barranca Bermeja queremos hacer una invitación a todos los padres de familia para que sigan matriculando a los niños en todas las instituciones educativas del municipio de Barranca Bermeja. Quiero darles unas estadísticas, unos valores de los estudiantes, cómo se ha venido la matrícula en los últimos dos días. Para el día de ayer teníamos 37.578 niños matriculados en el sistema y para el día de hoy tenemos 38.389 niños matriculados. El objetivo del gobierno local es seguir garantizando el derecho a una educación con todas las condiciones de bienestar a los estudiantes de colegios de la ciudad. Que todavía los padres de familia están matriculando a los niños en las instituciones, quiere decir que de un día al otro tuvimos alrededor de 800 niños matriculados. Es muy importante que muchas instituciones educativas todavía tienen cupos, estamos abriendo la matrícula durante todo el fin de esta semana y la próxima semana también para que el padre de familia lleve al niño a la institución educativa, teniendo en cuenta que es un derecho del niño y es un deber del padre de familia darle la educación a los niños. La matrícula en los colegios públicos es gratuita y también que no necesita ningún intermediario para poder acceder a las instituciones.